Música 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 A ver, y yo sé que le va a valer la pena. ¡Dice! Tengo que salir de la forma. ¡Al lío! Tengo que salir de la forma. 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 ¡Viva Lina Pereira! ¡Viva Lina Pereira! ¡Viva Lina Pereira! ¡Viva Lina Pereira, sí! ¡Viva Lina Pereira! ¡Viva Lina Pereira! ¡Viva Lina Pereira! ¡Viva Lina Pereira, sí!